La tercera fase de las obras para la urbanización del barrio de Santa Adela se encontraría muy cerca de finalizar. La Junta de Andalucía estaría pendiente de abonar 3 millones de euros y el Partido Socialista lamenta que el alcalde no se lo recordara al presidente autonómico en su última reunión. Y no se acordó de Santa Adela y no se acordó de los barrios. Insisto, me hubiera gustado ver cómo se demandaba, se reclamaba a la Junta de Andalucía esos 3 millones de euros que hacen falta para terminar la obra. Espero que mañana mismo, nosotros lo hicimos en su momento, se vuelva a reclamar. Además de la Junta, tanto el Gobierno Central como el Ayuntamiento financian estas obras y el coste total sería de 12 millones de euros. La siguiente fase tendrá un presupuesto de 13 millones y la Junta debería abonar 5 millones. Ha sido un compromiso de todos los partidos políticos. Es un esfuerzo muy grande por ganar a poder llevar esto a cabo, pero que sigan estando de acuerdo porque esto es una necesidad increíble. A pesar de haberse urbanizado ya 128 viviendas, aún quedaría por demoler y rehabilitar más de la mitad del barrio. El portavoz socialista exige al alcalde que se centre las necesidades de los barrios durante su mandato. El portavoz socialista exige al alcalde que se centre las necesidades de los barrios durante su mandato.